Buen día para todos, hoy estamos en entrevistas técnicas con Sebastián Moreno, gestor de experiencia de Max Center. Sebastián, bienvenido a nuestro espacio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y hoy vamos a hablar de un producto muy especial, Sebastián lo tiene en su mano, el iPad Mini, de reciente llegada al país. Cuéntanos Sebastián, las características más importantes que ofrece este dispositivo en el mercado popular. Perfecto, yo creo que las características más relevantes es el tema, la innovación, el cambio que tuvo con la versión anterior. Porque si ustedes se dan cuenta, ya viene totalmente todo en pantalla. Si se dan cuenta, ya no trae todo Usai T en la parte inferior, donde lo teníamos anteriormente. Sino que una de las grandes novedades, por seguridad, lo trae en la parte superior. Como en la pantalla, como en el botón de bloqueo que tenemos en los teléfonos o en los otros dispositivos. Va a ser mucho más intuitivo, va a ser mucho más fácil y no tenemos necesidad de ir retirando la máscara. Que si tú vas por la calle, el iPad es muy portable, demasiado. Tú colocas el pencil y lo puedes guardar en un bolsillo. Lo sacas del bolsillo súper rápido, obviamente no tienes que ir, tengo que abarme la máscara. No, automáticamente Touch ID y se desbloquea el iPad. Entonces esas son unas de las grandes novedades. Obviamente su chip crea la potencia de la marca de una manera que ustedes en realidad sí lo van a notar al momento de desbloquear, pasar aplicaciones o navegar entre ellas. Viene con un 40% más comparado con la versión anterior. Y en tema de gráficos y en tema de productividad, con tema de juegos, videos, va a tener una mejora de un 80%. Entonces sí lo vamos a notar mucho. Mostrémosle a las personas la pantalla, la pantalla del dispositivo como ustedes pueden ver, cabe perfectamente en una mano, Sebastián, no hay ningún problema. Pantalla, retina, contémosle a la gente porque es muy importante la pantalla en una tableta, sobre todo que Apple es reina en las tablets. Contémosle la tecnología que hay detrás de la pantalla, en la iPad. Ok, es una pantalla LED, pero con la novedad que es el Wicked Retina. Entonces los brillos, los colores van a ser mucho más vivos, van más nítidos y ahí vamos a comenzar a ver de verdad la diferencia. Y tú vas a ver cuando te comparas, he tenido la fortuna de comparar la versión anterior con la nueva y en la pantalla ya por tamaño y por brillo ya tú te sientes mucho más cómodo y te cansa menos por la pantalla retina. Y en este caso de la iPad Mini de sexta generación, pasemos al rendimiento. ¿Tiene lo último en procesadores? Cuéntanos cómo eso favorece la experiencia de usuario. Exactamente. Al tener los últimos procesadores, tiene el Neural Engine, que es como nuestra parte artificial, muchísimo más avanzado. Ahí lo que venía hablando del 80% más en temas de gráficos y el iPad aprende mucho más fácil. Entonces las funciones de tu día a día van a ser más rápidas, más intuitivas, el iPad te va a ayudar. Y eso es lo que vamos a ver y vamos a tenerlo como gran diferencial. ¿Por qué? Porque es que uno va a consumir mucho menos recursos del iPad y va a ser mucho más eficaz. Eso lo vemos muy de la mano con el tema de su batería. Yo creo que tocamos temas de batería. ¿De dónde es el batería? 10 horas de batería. ¿Sí? Con su autonomía al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Wi-Fi, Bluetooth, música, videos, temas de aplicaciones como lo es LumaFusion. ¿Sí? Ahí vamos a tener esa autonomía muchísimo más marcada. Y, pues, que obviamente a diferencia del iPad anterior, que viene de 7 horas aproximadamente. Si tuvieras que recomendar 3 aplicaciones donde el iPad mini le va a sacar el máximo provecho, LumaFusion podría ser una. ¿Cuál le recomendarías a LumaFusion? Sí, yo creo que la primera, LumaFusion. ¿Sí? Ganadora ahorita de los premios de la mejor aplicación para iPad. ¿Sí? La otra, Clips. Clips para mí es algo que toca mis sentidos. ¿Por qué? Porque es que es para mi familia y para mí. Para editar videos también. A mí me gusta mucho hacer esta clase de videos, explicarle a la gente, enseñar. Y aparte de eso, la aplicación de notas. ¿Por qué? Porque es que tiene una mejora y es muchísimo más fácil e intuitiva. Y si lo complementas con una Apple Pencil, de verdad que ninguna otra en el mercado va a ser tan fácil llegar. Porque mira, por ejemplo, deslizamos, hacemos una nota rápida. ¿Sí te das cuenta? Súper fácil. Claro, claro. Y empiezas de una vez a escribir lo que necesitas y rápido y le das listo y ya. Seguimos con nuestra productividad. Y ahí pasamos a un tema muy interesante que es la ilustración. Muchas personas están interesando por el letter y por ilustrar. Y el iPads Mini se convierte en un dispositivo ideal para esas personas. Aprovechando que estamos en el fin de año, un regalo ideal. Cuéntanos, en la parte de ilustración, ¿qué ventajas tiene este dispositivo específicamente? Bueno, yo creo que el tema de la Apple Pencil es fundamental. Que tocas dos dedos, cambias de funciones. Es algo de verdad que marca mucho la diferencia. Y el tema de su presión. Sí, su presión y su precisión. ¿Por qué? Porque es que tú empiezas a ilustrar, empiezas a marcar, no sé, un borde. Y necesitas marcarle un tema un poco más de presión. Lo puedes hacer únicamente presionando la pantalla. No sé si podemos ir haciendo un ejemplo de ilustración para que la gente vea algo sencillo. Pero para que vean la potencia que tiene el dispositivo. Yo creo que lo hagamos en una nota nueva. Ya estábamos ahorita interactuando con él. Exactamente. Entonces, por ejemplo, vamos a marcar con esto. ¿Sí ven? Como ustedes pueden ver, el dispositivo capta los niveles de presión. Simplemente se realiza sobre la pantalla. Mire, por ejemplo, lo hacemos con este. Ahí está, niveles de presión totalmente desincariciados. Y si tú lo marcas así, a lanzar. ¿Ven? Bueno, para toda la gente que le guste el diseño. Y esto es notas, ¿no? Esto es notas. Imagínate una aplicación dedicada a eso. ¿Cómo pueden empezar a marcar? Las de Photoshop, el Twitter ya están para iPad también. Y por el medio de su chip va a ser muchísimo más eficaz. Entonces, ya conocemos las características más importantes de este equipo. Pero cuéntanos precios, disponibilidad Max Center. Y si tienen algún tipo de, llámoslo así, facilidad de compra para adquirir nuevos equipos. Claro que sí. Yo creo que este es el regalo prometido para este año. ¿Sí? En realidad lo vemos en dos capacidades. Es el regalo de 64, 256 y 5 colores negros. Que es el tema de su novedad. ¿Sí? Que es el morado, rosado, el blanco estelar, el space grade. ¿Sí? Y entregué, obviamente, pues el que tenemos siempre nosotros, ¿no? Que empieza a marcar esa diferencia. Temas de financiación, lo tenemos disponible. Lo tenemos disponible para entrega inmediata. Su valor en 64 GB es de 2.749. Y en 256 es de 3.599. ¿Listo? Tenemos acá en la tienda, en Max Center, un método que se llama iPad for Life. ¿Sí? Esta es la forma de ver nuestra financiación de una manera diferente. Si bien muchísimos bancos nos ofrecen temas 0% de interés, acá lo que nos ofrece iPad for Life es el tema de la cuota más baja del mercado. ¿Por qué? Porque vas a tener iPad para toda tu vida porque únicamente vas a pagar un 75% de lo que es la cuota durante 24 meses. ¿Listo? Y ahí es donde empezamos a ver que la parte de experiencia se combina con lo que obviamente nosotros tenemos en nuestro día a día. Y le podemos sacar muchísimo más el jugo. Es un producto con buenas características, buenas prestaciones, enfocado a varios mercados. Y sobre todo con un precio competitivo y que ofrece diferentes alternativas de financiación en Max Center. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido siempre al espacio Entrevistas. A ustedes, muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo.